En el Corredor Constitución se van a intervenir los cruceros de Constitución y Negrete, Constitución Aquiles y Constitución y Coronado. Ahorita se está trabajando en la intervención de ese crucero, el paso peatonal de Constitución y Aquiles. Tenemos cerrado ya esa área, estamos desviando la circulación hacia calle Juárez. El pasado martes 3 de octubre dieron inicio a los trabajos de rehabilitación de Corredor Constitución en los cruces de las calles Aquiles, Cerdán y Coronado. Se puede observar ya en la zona cómo han iniciado en estos momentos las obras por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Tenemos el de Coronado y Constitución, también se está desviando la circulación ya en estos momentos sobre calle Bruno Martínez. Próximamente se va a intervenir la mitad del crucero de calle Negrete y Constitución. Pues hacerle la invitación a la ciudadanía que quien vaya o quien acostumbre a trasladarse por esa zona tome vías alternas como es Gómez Palacio, como es Avenida 20 Noviembre. Nosotros vamos a tener el personal muy puntual y presente en todo el entorno de estas obras. La Dirección Municipal de Seguridad Pública a través de la Subdirección de Vialidad ha hecho un llamado a los conductores para prevenirse y tomar vías alternas. Y bueno, pues sí hacerles esa recomendación porque a pesar de que vayan a estar los elementos, pues sí va a haber algo de aglomeración en cuestión de la circulación vial. ¿No ha habido quejas hasta ahora? Hasta el momento no, lo han visto bien. Bueno, pues es algo de beneficio que va a ser la recuperación de todas esas zonas y todas esas áreas. De acuerdo con la dependencia, hasta el momento no ha habido quejas por los trabajos que ya inician, pero es importante que tome a consideración el uso de las vías ya mencionadas con el objetivo de evitar conglomeraciones. Con la edición de Rogelio Castañeda, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.